¿Tienes las líneas del dinero en tu mano? Hola, deseo que estés muy bien. Ya había dejado el tema de la quiromancia un poquito olvidado, así es que es momento de retomar con las líneas del dinero, que a veces pasan desapercibidas. Hay varias, pero como siempre lo aclaro, estas líneas son predisposiciones, pero no hacen todo el trabajo, hay que poner de nuestra parte también, aunque al tenerlas lo más probable es que la persona siempre encuentre los medios o reciba oportunidades o bien el dinero no le falte. Para quienes no estén familiarizados con la lectura de manos o la quiromancia, te muestro esta imagen de una mano con las líneas principales, pues son las que nos servirán como referencia para mencionarte las líneas del dinero. Comienzo por el número 1. Como ves, es una sola línea vertical que sale de la línea del corazón justo debajo de donde se encuentra el dedo chiquito o meñique. Esa área entre la línea del corazón y el nacimiento del dedo meñique se conoce como monte de mercurio, y tener una sola línea tal como se muestra la imagen quiere decir que la persona tiene buenas posibilidades para recibir riqueza repentina. Puede ser por juegos de azar, por un negocio que prosperó en muy poco tiempo y sin esfuerzo. En general, es una línea muy bien aspectada para que la persona reciba dinero así, por sorpresa, porque se lo encontró, porque se lo dieron, en fin. La línea 2 surge entre el dedo meñique y el dedo anular. Esta línea la tienen personas que heredarán bienes en un futuro. Puede ser de los mismos familiares, de amistades. Estas personas tendrán suerte para que les dejen algo. El número 3 es la forma de un tridente que suele surgir al final de la línea del destino y cuya trayectoria termina debajo del dedo medio. En esa zona entre la línea del corazón y el nacimiento del dedo medio, que se conoce como monte de Saturno, y que indica que la persona será muy afortunada para los asuntos de dinero. Se asocia a personas que nunca les falta. De algún modo se las arreglan para tenerlo en sus vidas, aunque esto no es indicativo de que sean millonarios. Es simplemente que siempre se harán de lo necesario. El 4 es una estrella que se muestra en el monte de Apolo, que se sitúa entre la línea del corazón y el nacimiento del dedo anular. Esta estrella indica que la persona tendrá fama, será popular, no pasará desapercibida, aunque aquí sí hay que observar otras líneas como la de Apolo, la de la mente, la del corazón y la de la vida, que estén bien definidas para que sea una estrella positiva, porque la fama puede resultar de algo malo. Hay gente perversa que se ha hecho muy famosa y que han tenido esa estrella como se muestra en la imagen. El número 5 es el más difícil de identificar porque se puede confundir con las líneas de estrés o bloqueo que converjan en esa zona, pero que no sean un triángulo pequeño que, como ves, surge de la línea del destino hacia la línea de la cabeza. Aquí te muestro una imagen de alguien con ese triángulo. Bien, pues éste indica que la persona hará buen dinero producto de su carrera o de un negocio que emprenda. Después tenemos al número 6, que es el triángulo de las ganancias. Este triángulo es más común y se forma con las líneas del destino, de la cabeza y la línea de la salud que surge del monte de Venus hacia el monte de Mercurio, como se muestra aquí. Este triángulo nos muestra que la persona tiene habilidades y todo lo necesario para obtener ingresos y cuidar de estos. Es una persona prudente que sabe conservar lo que recibe. El número 7 es raro y hay que tener un ojo entrenado, pero un triángulo perfectamente formado, aunque sea pequeño, que salga de la línea de la vida, ya sea viendo hacia el monte de Venus, como se muestra la imagen o hacia el centro. No importa hacia qué monte se dirija el pico del triángulo, el significado es que la persona tendrá un incremento inesperado en sus finanzas. Puede ser herencia, una apuesta ganadora, un aumento de salario muy importante, una promoción laboral tremenda, pero en general el tener ese triángulo indica que la persona recibirá muy buenas noticias. El número 8, que se conoce como rombo o pescado, indica muy buena fortuna en general. En la tradición india, a esta forma se le da especial atención, pues si la punta mira hacia el monte de Mercurio, es decir, hacia el dedo meñique, indica suerte en los negocios. Si la punta está dirigida hacia el monte de Apolo, entonces indica creatividad, ingenio. Si apunta hacia Saturno, como se indica aquí, es probable que se siga la profesión o el negocio familiar del patriarca o la matriarca. Viendo hacia el monte de Júpiter, es decir, en donde nace el dedo índice, indica que esta persona contará con prestigio social, muy probablemente heredado de sus ancestros, pues se relaciona al linaje, incluso a la realeza, y como ves, este rombo o pescado sale de la línea de la vida. Por último, el número 9, que se forma una isla en el dedo pulgar, indica que la persona puede tener excelentes ganancias a lo largo de su vida. No le faltará sustento, pero tiene que estar muy bien definida como un grano de arroz y no debe tener separaciones ni rupturas ni ninguna línea que cruce y la bloquee. Además de las líneas como la de Apolo, de la que ya hablé en otro vídeo, que es una línea muy bien aspectada para lograr dinero y reconocimiento, estas son las otras líneas que, como te digo, pueden pasar desapercibidas, pero que predisponen a la persona que las tenga a convivir con la energía del dinero. Ya tengo una lista de reproducción creada con varios vídeos sobre lectura de manos para que aprendas de esta interesante disciplina, pues las líneas no mienten y están en nuestras palmas por propósitos específicos para cada persona. De lo contrario, todos tendríamos las mismas líneas. Como que para qué tanto trabajo, ¿verdad? La lista de reproducción la dejaré como siempre en comentarios y en descripción de este vídeo. Así que revisa tus manos y dime si tienes alguna o tienes más de estas líneas. Entre más entrenemos nuestra vista para descubrir esas importantes líneas y rasgos particulares en nuestras manos, mucho mejor. Porque así pues nos vamos a conocer más y vamos a entender también muchas situaciones que nos pasan y que a veces no tenemos explicación. Todo está en nuestras manos también, aparte de otros aspectos, como ya te he dicho, ¿no? La astrología, la numerología, uf, una cantidad de cosas que nos componen. Pues ya me dirás, que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.